Por principio de cuentas, ¿qué nos puede informar de la salud del señor presidente de la República? ¿Cómo pasó la noche? ¿Qué reporte le dieron? ¿Es el hombre más importante de este país y es asunto de seguridad nacional? Muchas gracias por su preocupación. El señor presidente está estable, continúa su recuperación. Hasta ahora el estado de su salud es óptimo, nada más pasando esta etapa del contagio. ¿Se podrá dar lo que decía el secretario Alcocer ayer a pregunta de Hans Salazar, de que el lunes o martes podría estar de regreso el presidente López Obrador? Bueno, yo espero que el presidente se recupere totalmente y el lunes o antes pudiera estar ya presencialmente en las oficinas. Tampoco vamos a acelerar un proceso de salud que es normal y él continúa al pendiente de todo y pues conduciendo al país.